Aún con las temperaturas que prevalecen en esta parte de Sonora, unos 20 gestores de placas y licencias laboran en las afueras de la agencia fiscal de esta frontera. Aguantando hasta los más de 46 grados centígrados, esperan a sus clientes en las afueras del edificio. Algunos de ellos ya tienen más de 20 años haciendo la misma labor. Pero es ahora cuando más se resienten las altas temperaturas, dijo Rodolfo Buscanga. ¿Y con estos calorones se avientan aquí todas las mañanas? Aquí no les avientamos. ¿Hasta cuánto sube la temperatura aquí cuando están chambeando? Aquí hay 100 a lo que es máximo 113, ayer hubo 113. También en la acera sur de la avenida Hidalgo entre las calles Cuarta y Quinta se aprecian oficinas improvisadas al interior de vehículos o simplemente a plena calle. Ahí los conocidos gestores llenan el papeleo de quienes se quieren ahorrar filas y tiempo al tramitar sus placas o licencias. De acuerdo a los pronósticos de la Dirección de Protección Civil, las temperaturas de más de 46 grados centígrados prevalecerán en los próximos días. Con todo y altas temperaturas, se tiene que buscar el sustento diario, dijo don Rodolfo Buscanga. Para Noticias Telemax, en San Luis Río, Colorado, Arturo Delgado Reza.